Tres tiros de tu mano Y a tres ráfagos Y a tres ráfagos Tres ráfagos Mira como suena esa pinche matraca cabrón Y a tres ráfagos Aguante, aguante, aguante De por pie amiguito Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Está en peligro, andone el área de inmediato No lo digas, aguas, nos llegan por granadas Les van a cruzar por taxi Cuidado Cuidado No le doy este, perdón, perdón Perdón, perdón Qué mala p***** que traigo Voy en tu ayuda, Tiger Ah no Qué bien Qué bien No le doy este Enemigos sometidos Mames, andamos como pinches overmane cabrón No le doy este Dale, 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 dale No mamá, el video está bien rojo El comportamiento antisocial es ilegal Que tenga un buen día Ah no mamá, estoy sin balance Ah no mamá es como el video Llegan dos Llegan dos, llegan dos, llegan dos Se es lo leer Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Ay, me llegó por atrás. Por atrás. Por atrás de mosca. Van dos más, van dos más. Se hizo un gase de snipe, ¿verdad? Ah, me lo... Chate. Oh, lo hacía, anda. Sí, anda para atrás. ¿Lo viste? Ahí hay boomer. ¿Quién va a respondear? ¿Quién va a respondear? Vamos, hay una ahí. Me las llevo. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡No mames, güey! ¡No lo vi, güey! Pues... No deja tu radar, no deja tu radar. ¡Vamos! 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 Yo ya traigo snipe, pero... Yo ya estoy bien armado. Bueno, Zerus. Por ahí. ¡No mames! Y uno. Va a bajar tú. Quiero sorprender. ¡Hora de irse! ¡Enerigos sometidos! ¡Y dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el sniper! ¡No tenés un punto! ¡Objetivos reprimidos! ¿Quién trae Sniper? No mames, van a agarrar granadas, van a agarrar granadas Paguas, granadas, eh, granadas Ay, por atrás me llegó No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Vamos, vamos Vamos, por atrás me quita ya Ay no, pinche melee se mueve como si estuviera en la Lounge Mérgalo Se quedó no tirado en el fondo No tiene ganado No mames, estaba pirro ¿Hay boomshot? Si Ay no mames, ahí dejé el boomer, ahí dejé el boomer en la salida Ahí está el boomer del otro lado Aguas, aguas, aguas Quítatelo wey, quítatelo Buena, buena Capturara, capturara, capturara Se quedó una bala, se quedó una bala en el boomer Voy a aprovecharlas bien Unidad de caída Unidad de caída Solicito ayuda ¡Azolía! 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 Y un Oscar con boomer Tiene granadas, tiene granadas No mames, mucho de granadas No mames, mucho de granadas No mames ¡Regisar! ¡Cachos, mierdas! Un capitacú ¡Enemigos, servidos! ¡Oh, qué buena! ¡No mames! Esta unidad necesita munición Hay un puto desde el otro lado Aguas, aguas No lo vayas a agarrar, melee Hay un arriba, un arriba con hammer Otra es el sniper wey, pinches on station, grifete wey Donde esta, la seca es o no? Ah, si lo di, que terrible La resistencia no será condenada Hay un sniper ahí Arriba Arriba Qué buena Valió verga Voy por los de arma No No Regalando Hijo de puta Residido Ahí esta, ahí esta, ahí esta, pinches La resistencia no será condenada Puta, qué buena, puey, qué puta Ojo Qué buena No mame No, 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 no No, 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 no Sale el choque Ah, perdón wey, perdón Se vienen por el sniper Viste wey como se pasa por su casa Si Van a subir con el boomer, van a subir con el boomer Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Vengo enterrado a un boomer Ay, por atrás de un boomer Siguiente Toma Vamos por el sniper Ah Dos tiradas, qué buena Vamos la pelation Vamos la pelation Vamos la pelation Si Tomame Agua, por atrás Por atrás Por atrás Por que ¡Vente de aquí! Si, nada Si me traía bombe, si me traía Aguante Tíralo, 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 tíralo Aguante, aguante Que buena Hay que romper esa madre Hay que romperla Van a agarrar granadas Agarra granadas Ya las agarraron Ya las había agarrado Las agilidades sociales Son tan minimales Ya, man Unidad recalhando METRITOR 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, chingón. ¿Veis cuánto subes? 113. 113 créditos. 122. No, es para.